Las noticias que llegan desde Brasil al menos son un aviso, son una alerta de que quizás no estamos tan lejos como pensamos. Así es, arrestaron en Brasil a un grupo que preparaba atentados terroristas para los Juegos Olímpicos. La operación tuvo como blanco a 10 personas con supuestos nexos con el Estado Islámico y otras organizaciones yihadistas. La cita del Deporte Mundial comienza, recordemos, el próximo 5 de agosto. Así es, las autoridades brasileñas realizaron durante el día de hoy una operación antiterrorista en varias regiones de Brasil. Hace los 15 días de los Juegos, el procedimiento tuvo como blanco algunos grupos que pudieran tener nexos con el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas que se temen que puedan preparar algún atentado durante la gran cita del Deporte Mundial. Pero recordemos, más allá de cualquier tipo de prevención, siempre necesaria e importante, hasta el momento la prevención ha servido de poco.